¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Está increíble! Hola Hola Martín Soy Ariel Me regalaron mi primer cobayo ¡Uh, buenísimo! ¿Es con el mío? Sí, pero... Con MP3 ¡Ah! Muy bueno Bueno, ajénate el número Así nos hablamos ¿Te lo ajendo? Sí Dale, después te llamo Chao Chao No me quieren a mí Quieren su primer claro ¿Estás esperando que te regalen tu primer celular? ¿Estás esperando tu primer claro?